Nosotros venimos haciendo reclamos hace un año y medio ya, hemos citado a las autoridades policiales del sector, el jefe del distrito, el jefe de la barrial, el jefe de la CAP, diferentes autoridades al barrio porque ya sabíamos que luego que terminaran de desmantelar esas casas, iban a empezar con nuestro barrio. ¿Está al lado? Estamos pegados al lado. Entonces, nuestro barrio en esta semana, desde el día jueves a hoy, hemos tenido cinco robos a domicilios y dos robos a los guardias que nos cuidan, los han golpeado, han roto las casillas, entonces no tenemos respuesta de parte de nadie. Hemos hecho reclamos al Ministerio de Seguridad también. Vienen, nos dicen que no hay recursos y nada más, pero no hay prevención, estamos desolados. Los ladrones ya los identificamos, hay cámaras, se los damos a la policía y vuelven como si nada. Vuelven porque saben que no hay presencia policial, hemos pedido una posta policial, un móvil policial, no hay respuesta de nadie. Entonces, somos ciudadanos y somos empleados del gobierno a la deriva de nadie. Yo creo que en cualquier momento va a terminar alguien lastimado o alguien de gravedad y no queremos llegar a ese momento porque, bueno... ¿Lastimado ya ha terminado el guardia de seguridad que nos decían? Ustedes tienen una lesión en el brazo de los golpes que recibió. Sí, está fracturado y golpeado en todo el cuerpo. Hacemos la denuncia, llevamos las pruebas. De todos los hechos delictivos, que son más de 100 hechos acá en el barrio, porque somos 150 vecinos viviendo y 180 obras en marcha. Entonces, es como dulce para los ladrones. Hacemos la denuncia, aportamos las pruebas. No hay un hecho que se haya resuelto o que nos hayan dicho, ya cerramos este caso, ya íbamos detenidos. No, los detenidos es porque nos hemos agarrado los mismos vecinos y cuando llega la policía, después de 30, 40 minutos, si tenemos suerte porque a veces no llega el móvil, recién los detienen. Pero no es que la policía viene y acciona y los detiene en el hecho.